¡Hola a todos! ¿Qué tal? Llegó el momento de la verdad. El momento de ver el primer teaser trailer de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder. La auténtica Liga de la Justicia sin ningún tipo de compromiso con Warner Bros. La película que quería regalarnos tras Batman v Superman. Señores, quedan pocos minutos para disfrutar de esta Zack Snyder's Justice League o Snyder Cut. Así que esto es lo importante de la puta noche. No hemos tenido en la Justicia, nada hemos tenido de Batfleck, dirigiendo con guión, interpretando al personaje en una nueva película de Batman. Y vamos a ver este teaser trailer de Zack Snyder. Es la noche de Zack Snyder. Esta DC fandom nunca va a ser una decepción, porque es la noche dedicada... Bueno, me ha encantado lo de Suicide Squad, Wonder Woman 84... Pero ahora ha llegado lo bueno, señores, ahora ha llegado lo bueno. Quedan 10 minutos, 10 minutos para disfrutar con Zack Snyder. No solo de ese teaser trailer, o trailer porque me parece que es bastante largo, sino también de lo que nos quiera comentar sobre la película. De nuevo tenerle pues presentando un proyecto... ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas! Es la noche de la Zack Snyder's Justice League. Yo tengo aquí... Mi bebida, mi bebida, mi refresco, porque es una auténtica celebración. Lo de hoy es una auténtica celebración. Así que vamos a hacer una reacción de esas de las buenas, ¿vale? Es un poco tarde, pero... Pero vamos a darlo todo, ¿eh? Vamos a darlo todo por Zack. Un saludo a la gente que como siempre me acompaña en estos directos sobre... Estos vídeos que he hecho sobre Alía a la Justicia de Zack Snyder. Cuando éramos cuatro locos. Pero los parademonios, los parademonios hemos luchado... Para esto. Para ver lo que vamos a disfrutar esta noche. Dos minutos, tres minutos, un minuto, lo que sea. Lo que vamos a ver esta noche... Por eso, por eso hemos luchado tanto. Será bueno, será decepcionante... Saldrá Stephen Wolf, no sé, bueno, ahora lo veremos. Es una noche muy importante y Zack quiere que a las once y media nos juntemos con él y celebremos el éxito de los fans. Por encima de las grandes corporaciones, por encima de los troles. Esta noche Zack Snyder le ha dado un guantazo a Scott Mendelssohn, este blogger, que ha comentado el... Bueno, pues ha comentado algo y le ha dado un PSN hasta en el carnet de identidad. Bueno, esta es nuestra noche, ¿ok? Ya mucha gente se ha subido al barco. Lo sabéis, todos se han subido al barco de la... De la Zack Snyder's Justice League o el Snyder Cut. El Snyder Cut, ¿eh? ¿Cuántos se rieron del Snyder Cut? Esta noche vuelve mi camiseta, la misma camiseta que yo llevé en el estreno de la Justice League, la Liga de la Justicia de Josh Widow, no la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Lo que veremos esta noche es el avance de la auténtica Liga de la Justicia tras Men of Steel y Batman v Superman. Todos, todos estamos deseándolo. Saludos a los mexicanos, a los españoles, a los americanos, a todos aquellos que han creído por esta película de la mano de Zack Snyder. Contra todos, contra todo. Mentiras diciendo que el Superman de Snyder era malísimo. Que lo quitaron de la película o cambiaron las secuencias porque lo que había hecho Snyder era una mierda. Y aquello con el bigote retirado sí que fue una auténtica basura. Bueno, pues un saludo a la gente que esperáis vosotros. Jay Oliva está orgulloso de Zack, Fabricio. Día hermoso y he evitado ver el tráiler para verlo ahora con todos. Es que hay que verlo así, hay que verlo con Zack, hostias. Él ha peleado por nosotros, él nos ha dado pistas. El que conoce a Zack, el que conoce cómo él ha ido presentando todo sin vender humo. Sin vender humo. Porque yo creo que le ha perjudicado a Zack Snyder un poco, que se esté hablando ahora de Men of Steel 2, de cosas que si tienen que llegar ya llegarán, como el corte de David Ayer. Ahora es el momento de la Zack Snyder Justice League esta noche. No compremos el Biomax hasta que se estrene el Snyder Cut para mostrarle a AT&T que Snyder es el mejor para llevar el DCU. Un abrazo, Enrique. Vi el principio por curiosidad, pero pare rápido. Arriba los gatos y Zack. Bueno, mi gato, mi gato, si no viene corriendo, pues poco le va a faltar. Hola Johnny Boy, aguantando con mi cerveza y viéndolo contigo. Es que, de verdad, de verdad, me estaba aburriendo muchísimo... Ahora está ahí Claudio Serrano, por cierto. Genial, Claudio Serrano. Me estaba aburriendo bastante. Y quiero dedicarle un vídeo especial a este tráiler. Únicamente el tráiler... Ver el tráiler con todos vosotros. De cero, o sea, de cero a tope, con el sonido a tope. En cuanto yo vea que me van a conectar, directamente quito esto y vais a ver la DC fandom. Vamos a ver el Color Rating. Vamos a ver los cielos y si quitan esos cielos rojos de mierda. Vamos a ver a Steppenwolf, a Darkseid. Vamos a ver al Superman de Henry Cavill. Vamos a ver a Cyborg. Es que vamos a ver a todos los personajes de manera totalmente distinta. Vamos a ver la música. Vamos a escuchar a ver qué es lo que meten aquí. Qué ganas, madre mía. Qué ganas. Qué ilusión. Nunca he tenido tanta ilusión por ver una película. Bueno, yo creo que ya el éxito ya está conseguido. Ya hemos bajado un poco. Pero nos vamos a emocionar. Nos vamos a emocionar. Al final nos vamos a emocionar. Es como cuando vimos la escena del anillo y cómo la quitaron la escena del anillo. Y seguro que Snyder mete algo de la escena del anillo. Con Lois. Algo dramático. Algo con corazón. Algo con corazón. Algo bien hecho. Algo. Porque los trailers sabéis que los cambiaron ellos, ¿no? Sabéis que los trailers, algunos sí eran de Snyder, pero ya tenía su visión comprometida. Este va a ser el primer trailer de su Liga de la Justicia, pero sin compromisos. Sin compromisos. Vamos a ver si hay chistes, vamos a ver si hay bromas, vamos a ver el tono, vamos a ver la conexión con Batman y Superman, vamos a ver la imagen, el etagonaje, no sé, un poco el rollo, el feeling que nos transmite Zack. Bueno, apoyar a Zack, arroba, hashtag TheSnyderCat. Weedon estará viendo la fandom esperando el momentazo, Santiago Alvarado. Y también Logologio, Zack, seguro. Buya, John, jajaja, aportó a los haters y apoyo a Snyder. Bueno, atentos se ve en el momento de John de todo su canal. Cuántos vídeos hemos hecho descubriendo los misterios del corte de David Ayer. Y ahora oficialmente vamos a tener el teaser trailer, ¿no? Un teaser trailer en condiciones. Se está hablando de que si iba a ser un teaser con Stephen Wolf solo, luego que si no, que si se había retrasado porque iba a aparecer Superman con Stephen Wolf, luego que ya no, que iba a salir a Justice Con, luego que no, para DC fandom Stephen Wolf con Superman. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si sale. Esto es muy, muy emocionante. Cuando algo ha costado tanto, se va a disfrutar de algo inolvidable. Álvaro Alonso ya está libre para preordenar de Xeno con el release de SnyderCat que cuenta lo que ocurrió, ¿no? Que va a quedar ahí en nuestra biblioteca como un recuerdo de estos años, ¿no? Te puedes morir tranquilo. Que no tengas un canal grande o gigante, uno se puede morir tranquilo por haber peleado con todos vosotros, ¿no? Los parademonios, como los llamamos, por todos esos momentos, ¿no? Esa sorpresa, esa lucha constante, esos pajones cuando parecía que lo iban a anunciar y no lo anunciaban y se reían de todos nosotros, ¿no? Y nos insultaban y teníamos que dragar, ¿no? Tragar tanto. Bueno. Stephen Wolf, sí. Stephen Wolf es el de Jock Whedon. El de Stephen Wolf. Stippy. Stippy le llamo yo. Con dos cojones Jock a tope, a tope, a tope. Y por eso tenía que cenar, tenía que coger un poquito de fuerzas. Quedan cuatro minutos, tenía que irme preparando para todo esto, ¿no? Para lo que nos va a traer Snyder, que va a ser una película totalmente distinta. Una película totalmente distinta. Porque la música, porque el etalonaje, porque el tono que tú le das al film es muy importante, es muy importante. Y el corazón de la ley a la justicia de Zack Snyder es el personaje de Ray Fisher, Victor Stone. Lo que le ocurre con su madre, con su padre, el drama. Y vamos a ver al villano de esta película y al otro gran villano que es Darkseid. Pero bueno, no sé para dónde irá el DCU. Desde luego que la película de Suicide Squad pinta genial con James Gunn. Y ojalá saquen el corte de David Ayer. Y The Flash también va a estar brutal con Michael Keaton y Afra Miller y Ben Affleck. O sea, eso va a ser brutal. Pero lo que se refiere al universo, al Snyder Burst. Bueno, yo lo que quiero es que Snyder esta noche me confirme que va a ir a por la Zack Snyder Justice League parte 2. A por llevar al Superman de Henry Cavill ahí arriba. Arriba de la pirámide de los superhéroes, como él ha prometido. Y cuando Snyder promete algo, lo cumple con dos cojones. Es un tío con cojones. Como a mí me gusta. Y esta gente de verdad le podrán echar mierda, le podrán comparar con otros cineastas. Pero el tío le echa pelotas. Le echa pelotas y no se casa con nadie. Y es que es un fan más. Y bueno, pues esta noche vamos a disfrutar de este tráiler. Vamos a ver qué nos comenta Snyder. Sí, esta noche ha pegado bastante caña Snyder en Twitter. Bastante caña Snyder en Twitter. Bueno, esto ya se va a poner en... Esto ya se va a poner en marcha, ¿ok? Así que... Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Zack Snyder. Next. Voy a... Voy a... Hay que coger un poquito de líquido. Ya cené, sí, ya cené. Ya he cogido fuerzas. Ahora recordad. La gente peleó para que no tuviésemos esto. La gente atacó esto. Lo que vamos a ver. ¿Eh? Y cada uno de mis vídeos. Y cada uno de vuestros apoyos. Era para conseguir esto. Para lo que hemos conseguido. Porque ya es oficial. Se va a estrenar en 2021. Bueno. A ver si... Vamos para allá. Vamos para allá. Hi, everyone. The Brazilians are back in the house. And let me just say that you guys, I mean, the best. Are the best. I love everything and incredible stuff. I can't wait to see more from these super talented fans. Well, me too, Aline. Now, speaking of DC's fans, since 2017, you have been demanding the release of Zack Snyder's version of Justice League, of course. Your friends at HBO Max heard you and look for it in 2021. HBO. 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 I know. That probably feels like a long way off. So, right now, we're gonna check out this very exciting band. featuring Zack Snyder and some special guests, as well as some of the fans who helped bring this DC dream come to life. Ready? Ready. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Puto jefe. Puto jefe. Puto jefe. Awesome, awesome. Well, thanks, guys. It's awesome to be here at DC Fandom. This is amazing. It's been quite a journey with the DC fans, and I've had a great time bringing some of these beloved DC titles to the big screen. And the Justice League really is, for me, and in this format, an amazing crown jewel. As a community, you were able to make this thing happen, and we really appreciate it. We're gonna shake it up a little bit for this panel, and I'm gonna have some fans ask me questions. I'm gonna ask some people questions. We're gonna have a special guest. So, let's get to it. We have some questions from fans, read to us by some of the amazing cast of Justice League. Looks like next we have Batman, my Batman. Go ahead, then. What do you got? I hope you guys are enjoying DC Fandom, and I'm really excited for you to get a chance to see Zack's ultimate version of Justice League on HBO Max next year. Well, thank you, Ben. I'm excited for everyone to see the film as well. It's cool. What questions do you have? Patrick Mendoza wants to know, who is your favorite superhero of all time? We know the answer to that, but go ahead and answer it. I guess my favorite hero of all time, other than Batman, would have to be sort of staying in the DC world, as I do. It's got to be Dr. Manhattan from Watchmen, I think. I don't know. For me, he's like this super cool quantum superhero whose time, space, reality, all those things are at his fingertips, so, yeah, it's got to be Dr. Manhattan. That was awesome, Ben. Thank you so much. That was cool, and appreciate you stopping by. I think next, is it Superman? Hello, everybody. My name is Henry Cavill, and I promise you that I am not in prison. This is just my place of work. I hope you're enjoying DC FanDome, and I have a fan question for Zack Snyder from Swapnil. As a storyteller, what is the dynamic between the Justice League that is important for you to present on the screen? Zack, over to you. It's a great question, and thank you so much. I think the important thing for me, as the Justice League comes together, is this idea that, like, a lot of them, basically, are loners, right? You have Batman, who lives in a cave. His only buddy is Alfred, really. You've got Wonder Woman, who, after Steve's demise, she's been kind of keeping quiet. You have Flash, who's got these powers, but he's kind of alone in the world. And you have Cyborg, who, you know, in a lot of ways, is not really happy about what's happened to him, this transformation. He's coming to terms with it. And then you have Aquaman, who also is this loner. And sort of thematically, them coming together and forming a family and finding in each other support, I think that's really what, in the end, drove me to want to see this happen or see them come together. And I think that when you take all these different personalities and bring them together into a single piece of group, is it fun and awesome dynamic, but also there's a why of doing it. All right, let's see. Who do we have next? Is it Cyborg? Hey, Zack. What up, man? Ray Fisher here. You know I am super excited about the Snyder Cut getting dropped on HBO Max. And there's some folks who have a couple of questions for you. The first question is coming from Eddie Gordon from the United States. And that question is, which character are you most excited to fully flesh out in your cut of Justice League? Interesting that you should ask me that. Because, of course, it's Cyborg. Cyborg is the heart of the movie. Cyborg is the thing that I think, in the end, holds the team together in a lot of ways. And excited to see, or for fans to see, just how that is realized on camera. Now, the second question is coming in from Irfan Kam from the United Kingdom. And their question is, when you started writing Justice League, what thematic ideas were you most excited to tackle? Additionally, how much of a challenge was it to keep the tone mythological? I want to know, too. So make sure you get up on those. It's a great question. When Chris and I were talking about this movie, I think we're big fans of sort of the Joseph Campbellian, you know, hero's journey. And also this notion that we would be creating a team. It's the Knights of the Round Table joining together in an epic adventure. And this is the call-to-action film that brings them, as a story, that brings them all together. And I think it is a mythological concept to begin with. So keeping it mythological, and especially when you think about it, it's Aquaman, it's Wonder Woman, Flash, Cyborg, and then Superman, you're really talking about a mythological group, you know. Okay, this is fun. Let's keep them coming. Who else? I think next is the Flash himself. Mr. Maestro Zack Snyder, I mean, what other questions can we ask? I think we'd all like to know if we'll see more of the handsome and talented Ezra Miller in your cut. I like the question, Ezra. No agenda at all. Very good. Of course, you're going to see tons more of the Flash. I have a huge love for the Flash and for Ezra Miller, as you know, especially when you call me at the last second and make me come work on your music videos in the desert. That's really kind of you. So, but yes, of course, Ezra. I think people are going to see a lot more of the Flash and they're going to get to see a little bit more of his emotional arc. And I hope they enjoy it because I enjoy seeing you, especially in this format. Okay, looks like we've got, oh, we've got something from Wonder Woman herself, Gal Gadot. Zach, when you cast me in the role of Wonder Woman, I had no idea what an amazing bride I was in for. It's been life-changing to play this character, mostly because I've got to meet so many incredible fans around the world who love her like we do. Fans who I hope are all sharing this experience today because it's all happening because of you. So, to all the fans who asked for this cut, you obviously have your own superpowers because just like the members of Justice League, you are stronger together. And you made this possible. So, thank you. I love you. Thanks, Gal. I can't wait for fans to see you in Wonder Woman 84, which is an amazing movie. And you are amazing in it. And Patty, of course, did an amazing job. So, you guys are an awesome team. And people's minds are going to be blown when they see that. So, thanks again. That was great. All right. Let's see. Who do we have next? Hi, Zach, and everybody in the Justice League crew. I have a question. So, as somebody who is so very excited to get to see your vision of Justice League and that you're finally getting this chance to really show us the film that was always intended and one that we're all so super excited to see, I wanted to know, probably what everybody wants to know is, can you hint something that you, that the world has never seen, that you have been so excited to let us all get a glimpse at, without too many spoilers? Okay. How do I do this without giving too many spoilers? You're going to see something with Flash in this film I don't think that you've ever seen before. Something that has to do with his abilities, because, you know, he's a quantum character. He does, he interacts with time and space. So, you might see him do something that is timely. But, awesome, Patty. Awesome question. It's awesome to see you. All right. Let's move along, shall we? And I think I want to ask some questions. So, let's get some people on the line, if we can. I'd like to get, there's some super fans we have standing by, I see. One of them is Fiona from China. She is dear to our hearts. She was one of the founding members of the Snyder Cup movement, and really instrumental in bringing it to all of us. So, let's get her on the line and say hi. Oh, my God. Zach, and his studio. It's like a dream come true. I'm going to ask you some questions. Are you ready? Okay, I'm ready. First off was, what about this movement and the Snyder Cup and the whole thing? What was the thing that got you to say, like, hey, you know what? I've got to, like, get involved with this. After I saw Batman with Superman in Cedars four years ago in China, I was blown away. After watching Justice League, it was immediately clear that many parts of the film were not consistent with your usual filmmaking style. So, we are the fans. We knew that there was a real version of the film out there. We started asking for it. Why not? We're starting a petition, if you remember. Yeah. That reached to 180,000 people signed. Then, I think, it's not enough. So, I created a website called FirstSnyderCard.com. That allowed us to start doing some online and real-world events, such as Twitter trends, raising money for AFSP, letter reading, and phone calls to Warner Brothers. Now, here we are. Awesome. Wow. And look. Look what happened. You guys did it. It's unbelievable. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I can't believe it. So, did you really think it was going to happen, though, when we really started to, when it got closer? It all started with hope and dream. So many moments, I think, never go beyond that. To actually achieve a dream, you need organization and selflessness. Then, we have a team that put a billboard in Times Square. Yeah. It's amazing. I think you'll remember that. Yeah, yeah. When you see all these people, when you fight alongside such a talent and generous of people, you know it's not possible. It's a certainty. Yeah, yeah. Even though we had many obstacles, but we know we will win this. Yeah, I always thought it was funny that, like, the scale started to get bigger and bigger, and we would notice, like, oh, my gosh. And at first, remember, because it was like a bus stop in Comic-Con, and then a billboard in Times Square, and then on the anniversary of Justice League, and it just goes completely nuts. And everyone was like, okay. It's like a snowball rolling, rolling, rolling with a big snowball. Yeah, a giant snowball. Yeah. What was your favorite moment for you in the whole experience? I think my answer to this question evolved. I started out because I admire you, I love you, I want to fight for you and your work, but as time passed, I became just much about fighting alongside my fellow community members. It's power from art, mostly, power from you, art. You empowered us. Well, that's amazing and kind. And, well, it's amazing to see you, and thank you so much for connecting with us. I can't wait to come to China. Please, please, please come to China. I want to be your guide. So, see you. Yep, see you soon. Thank you, Fiona. Okay. We have another call from Dexter, another amazing friend and another amazing fan who also was super important in the creation and cultivation of this movement. He's been around for a long time and really making this happen. So, let's talk to Dexter. Dexter. Hi. How are you, my friend? Awesome. I'm glad you came. It's great to see you. Thank you. Great to see you as well. So, I got you on the spot because I want to ask you a couple questions. So, I guess the first question is, you know, what are your initial thoughts and where were you when you first heard about the Snyder Cup movement or how did, yeah, how did it come on your radar? Yeah, well, it was very early on. I'll tell you, right after the viewing of the theatrical edition, I went to the Internet and I felt that I couldn't be the only one that felt a certain way. So, after maybe a few weekends, I had a few chats with a few people and, yeah, it kind of fell into my lap and I said, this is something that I can really get behind and I did what I could in order to try to help and here I am, you know, multiple years later, still trying to be a forefront of this whole thing to help you guys out. So, and thankfully, it's been a positive turn of events. Yeah, like how crazy is it that, like, I was saying the other day, I shot the movie in 2016. Like, that's when I was on set shooting and here we are in 2021 and, well, coming up to, and that's when the movie's going to come out and it just seems impossible. Yeah, that's awesome. So, to that, when you started in this movement, did you think there was a chance that it would actually, that they would do this? That's a really great question. Early on, I had high hopes about it and I think it was just because of my ignorance on how the industry worked. Toward, you know, a few, a quarter into it, I kind of said, well, there's, there's, we're not really speaking their language. How can we get them to want to do this for us? I think that's the key and what made it really happen is just the fact that they saw that there were so many people that really wanted to stand behind the artistry of it all, the artists and the integrity of it. And, yeah, here we are. I always, I always felt like when I was sort of observing this movement, in a lot of ways, for fans, the way the comic book calendar is set up, you know, it'd be like, oh, the anniversary of the release or a Comic-Con or a Brazil Comic-Con or New York Comic-Con. And you guys just always kind of using those events as like a springboard because you're like, look, we got something to say. So it always felt like. Yeah, it was tough coming up with those things at times. Really, we would chat a lot of behind the scenes, Zoom calls and phone calls and WhatsApp messages, really trying to come up with what can we do next? What do we think about our next event? And then when you were to kind of give us a little hand or a little something to play along with, and it just really, really ignited us to continue on. So thank you for that. Yeah, that for me was amazing. It was cool to have this kind of conversation with the fans where I could like either, you know, release an image or just say something and just get this response that I could feel this kind of energy exchange that was really, really, really exciting. Do you have a favorite moment from this experience? I think my favorite moment so far is getting the opportunity to fly out to your event at Pasadena. The Director's Cup weekend was such a memorable event for me and my sons and something that I will always cherish with me. One of the other things that we're just really, really excited to see, and this is just me, and I don't want to make things heavy, but just the opportunity to see the smile on yours and Debbie's face when it was official, it was just really heartwarming to me. And honestly, I did, I did cheer up a little bit. I will admit, I teared up a little bit, but it's just because it was just a lot of work that paid off. And I'm just excited to see that you guys were really, really happy. Well, I got to admit that we also, you know, when we heard the news, we all got pretty emotional, and it's been an incredible journey. And for us, one of the amazing parts is that we were able to, you know, interact with and be part of this fan community in an amazing way. And it's sort of, it's changed us and made us, you know, really grateful for being able to have this dialogue and also, frankly, feeling the incredible support for the work that I get to experience, you know, when we see these fan-generated events and things that really have nothing to do with selling a movie or doing anything that has to do with commerce. It's really for love, and we feel it. And also the amazing charitable work that you guys, the amount of money you've raised for suicide prevention, it's just unbelievable. So, again, thank you so much. We really, really, we couldn't think enough. So, Dexter, thanks. Thank you so much. It's been our pleasure. We appreciate it. It's cool to interact with the fans and get to talk about this journey that we've been on because it has been something quite amazing. Maybe I should talk for a second about how you guys are going to see the movie and what format we're going to have it in. It's going to be in four parts, one hour each. So, four hours of Justice League is coming your way. We're going to work on a way of bundling it together at the end so you can watch it as a single film if that's the way you want to experience it. Also, to all my international fans and everyone watching all over the world, don't worry if you don't have HBO Max because we're working on a distribution plan, so I promise you you're going to get a chance to see it. And if you guys haven't gotten your t-shirt yet, there's still hope. If you go to Ink to the People, you can get your associate producer shirt, and I want you guys, it all goes to a good cause, so please go Greg's shirt if you can. I guess it's time to play the little teaser because that's why you're really here to see some footage from the movie, as I promised. So, why don't we check that out? So, here it is, Justice League. Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. I did my best. It wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue, but hallelujah, 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 hallelujah. ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Abra la cascáis! ¡A cascarla! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, hijos de puta! ¡Toma! ¡Ahora! 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 ¡Estoy! ¡Joderos! ¡Joderos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hijos de puta! ¡Toma! 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 ¡Y toma en la cara! ¡Dios! 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 ¡Dios mío! ¡Es mejor de lo que yo me he podido imaginar! ¡Es increíble! ¡Increíble! 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 Y el tema este, aleluya, de verdad que es... Es como que... Es como... ¡Aleluya! 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 ¡Increíble! Tiene todo, ¿eh? ¡Cuántas cosas estos hijos de puta! ¡Estos hijos de puta eliminaron de la película! ¡Qué boicot le hicieron a Zack Snyder! ¡Tan grande de verdad! ¡Tan grande de verdad! ¡Qué película había ahí! ¡Si sale la pesadilla de Uruguay y todo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cuántos planos maravillosos se ven ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este trailer lo voy a volver a ver porque ahora lo voy a rescatar yo! ¡Madre mía! ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada! ¡Madre mía lo que hemos conseguido, muchachos! ¡Madre mía! ¡Si no llegamos a mover esto nos quedamos sin todo eso! ¡Vaya, vaya! ¡Y se reían de nosotros! ¡Ahora todos estos cabrones se subirán al puto barco! ¡Ya están montados los polizones! ¡Como dice Federico! ¡Los llama los polizones! ¡Los polizones los llama! ¡Y ya están los polizones aquí! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señores! ¡Aleluya, señores! ¡Por esto merece la pena! ¡Tener un canal de YouTube! ¡Por esto merece la pena! ¡Subir vídeos a YouTube! ¡Contra todos! ¡Y contra todos! ¡Y contra todos! ¡Contra todos! ¡Por esto! ¡Por esto! ¡Por la justicia divina! ¡Por ver a Superman! ¡Por ver a ese Steppenwolf! ¡Madre mía! ¿Habéis visto a Superman? ¿Habéis visto cuando Clark Penn se abraza a Lois y a Marta? Bueno, la mirada de Iris West y Flash y Barry Allen y el abrazo de Lois y creo que es Marta o sea, y tanto, tanto que eliminaron hay un plano de Gal Gadot desde abajo en donde está el el Partenor ese, ¿no? donde llega la flecha y la flecha y la flecha de mierda que llega ¿Habéis visto el plano que hay aquí? que se mete ahí adentro y es que, es que, es que, es que de verdad, es que, y decían no, es que será la misma, es que será igual es que dicen que va a ser igual la película es que era una mierda es que eso era una mierda, decían y vamos, se cansaron de decir que el Superman de Zack Snyder era una mierda que la película iba a ser una mierda que no había que luchar por esto que éramos obsesivos, pesados, cansinos que esto nunca iba a salir, que no había corte pues toma, ¡Este es el corte! ¡Ahí va el corte! ¡Venga! ¡Cógelo! ¡Mira! ¡Mira el corte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que va! ¡Ahí se te llega! ¡Ahí se le corte! Ese es el corte que te dejo el corte existe, pero este es el otro corte que yo te dejo este es real, este también es real, ¿eh? este también es real bueno, señores, esto es un placer esto es un orgasmo, voy a ver si encuentro el trailer por ahí porque esto hay que volverlo a ver esto hay que volverlo a ver ahora vais y lo cascáis ahora vais y lo cascáis ahora vais y lo cascáis que la Justice League era una maravilla que era una maravilla, que habían arreglado que habían arreglado a Superman ahora vais y lo cascáis ahora vais y lo cascáis pero bueno la gente ya sabe la verdad la gente ya sabe lo que a Federico y a mi nos costó como se rieron de nosotros como trataron de hundirnos pero teníamos tanta información que es que nos los comíamos con patatas nos los comimos a todos con patatas con patatas una patada en la boca bueno, vamos a ver vamos a ver si lo encuentro porque esto tiene que estar ya esto tiene que estar ya subido vamos a ver si está en la página de Warner bueno no está todavía esto me parece una puta maravilla que quieres que os diga mmm no sé si estará por aquí todavía no está subido bueno pero lo subirán no tardará mucho en subirlo no tardará mucho a vosotros es que os ha parecido esto venga, decidme, decidme, decidme si me duelen los brazos del hotel madre mía mmm quiero llorar gente ese trailer es una pasada mmm bueno mmm nos costó va tan rápido el chat que no puedo leeros de verdad va tan rápido el chat voy a leer algunas cosas vamos grande John zas en toda la boca zas en toda la boca es que el zas este se va a escuchar se va a escuchar va a resonar el zas pim pam 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 y no me voy a cansar de decirlo hasta que muera porque si no llego yo si no llego yo a dejar de escuchar esa voz y no llego yo a tirar pa'lante y tirar pa'lante y tirar pa'lante y a hacer vídeo y a hacer vídeo me tapan me callan Y no hubiese podido compartir el contenido La información con vosotros aquí en España Porque en España En contenido en castellano Era el único yo La única persona en España La única persona en España que apoyó Y probablemente no sea en Latinoamérica Bueno, por ahí habría alguno Pero con dos cojones, cuando estaba en game El único que tuvo los cojones De aguantar insultos Insultos De no crecer tanto como otros Porque es que era muy fácil apoyar la versión De estrenar al cine A mí me llovieron hostias de los deceitas De los deceitas por criticar la versión de estrenar al cine Y ahora claro, es fácil subirse al barco Y crecer también con el corte Zack Snyder Pero yo me quedé ahí Yo podría haber crecido mucho más Estarían 100.000 Pero es así de injusta la vida Pero la justicia la tengo yo por dentro Justicia poética, John Tantos años luchando Bueno, hay de todo Un poquito por aquí A ver ¿Qué más comentario me dejáis? Míralo en el canal de YouTube De HBO Max Vamos a ver HBO Max Es verdad, HBO Max Vamos a ver si lo tengo Exactamente Aquí está, amor Y el plano este El plano este Aquí lo tengo Aquí lo tengo Vamos a quitar esto El plano Vamos a volverlo a ver Porque es que esto De verdad es increíble O sea, el plano Aquí lo tengo El plano final Con el traje negro Ese plano ¿Cómo se van a ver en el Flying Fox? No las plantas Y toda esa mierda que tuvimos Es increíble Bueno, aquí lo tengo Vamos a volver a verlo Vamos a ver Vamos a ver esto Venga, otra vez Esperad, ahora I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth The minor fall The major lift The baffled king composing Hallelujah 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 I did my best It wasn't much I couldn't feel So I tried to touch I've told the truth I didn't come To fool you And even though it all went wrong I'll stand before the Lord of song With nothing on my tongue But Hallelujah 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 Increíble 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 Holy forgiveness Hallelujah 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 Uhúúúúúúúúúú El bázole con las lmedimes Ya no hay la planta esa de.. Nuclear! Desvinicias Probablemente he vivido da yüzde bazo de c одним abbreviатиkell World de los otros super Mister Oculus La Cassandra De Island Deumbledore O should No me importa los parámonos que haya Nunca se han enfrentado a nosotros unidos Increíble, increíble, increíble Increíble, increíble Qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla, qué maravilla Bueno, hay una parte aquí que es acojonante O sea, aquí hay una parte Bueno, por cierto ¿Dónde está la frase de Steppenwolf? ¿Dónde está? Bueno, este es un paralelismo con la muerte del padre de Clark Con el tornado El personaje de Kevin Costner John John Kent ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Pues otro paralelismo de Snyder Aquí muere, aquí muere Victor Stone Steppenwolf se ve increíble Steppenwolf, no se le ve bien la cara del todo Un poquito ahí ¡Cómo mola Steppenwolf! Fijaros en la cara que tiene Tiene como afilada, tío ¡Cómo mola! ¡Cómo mola Steppenwolf! Vale, ya Y luego, bueno ¿Cómo se va poniendo esto tenso? ¿Cómo se va poniendo...? Fijaros Esto es cuando está Flash y Cyborg Evitando que caigan las rocas encima Un parademonio Un parademonio Golpeando el coche de Batman ¡Es que es épico! Fijaros los cielos Fijaros Es que es increíble Es increíble Es increíble Increíble Fijaros aquí Eh... Aquí Steppenwolf contra Superman Me parece Es Steppenwolf contra Superman Fijaros, mirad Mirad, mirad 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 como Steppenwolf pega el salto ¿Veis como pega el salto? ¡Y mira, mira a Superman! ¿Cómo llega Superman? Con el traje negro ¡Hostia! Es increíble Y le pega un puñetazo a Steppenwolf ¡Hostia! Es que guay, tío Que guapo, tío Que guay Y es bueno Y el momento de Batfle Y el momento de Batfle Con los paraemonios ¡Ay, ay! Aguantando, aguantando Los paraemonios Es que esto va a ser increíble De verdad Fijaros Dios Epicidad Bueno, el viaje en el tiempo La explosión Ahí se da cuenta Del viaje De que puede viajar Y esto, vamos Fijaros que bonita está A Amy Adams Igualito Igualita a ella Que en el corte de Joe Whedon Y que tiró una peluca Al Henry Cavill Y le vio terretido ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mirad la cara De Henry Cavill Ya solo esto Vale más que toda La puta Justice League Vale más que toda La puta Justice League Les hemos callado La boca a todos Les hemos callado Fijaros que plano Esto es para hacerte un cuadro ¿Eh? Unido él A su madre Y a su novia ¿Eh? Fijaros Que maravilla Y bueno Esto que Los efectos visuales Visteis aquella previsualización O aquello que se filtró En su día Que faltaba Que los efectos visuales No estaban acabados Pues fijaros Que remata está esto ya Los misiles Bueno aquí El rey de los De los Este creo que es Del sumarse De los atlantes Fijaros como Le vienen a atacar Los paraemonios O sea Hay una lucha aquí Que te cagas O sea La lucha de La lucha de la historia Esta ¿No? Fijaros Este es el rey De los atlantes El rey Fijaros Está ahí Tiene los paraemonios Y Pum Los revienta Los revienta Y pongo un grito Y el cyborg Con el casco Me figuró Con el casco puesto Mírale Con el ojo Biónico Y este plano Es precioso El backflash Con las gafas puestas No esa mierda Del cine Es que es una puta mierda Si es que lo voy a decir Si es que es una puta mierda Los trenos del cine Esta es la liga De la justicia Míralo Pero mira que equipo Pero mira que maravilla De verdad Ah Pusieron una planta nuclear Delante Aquí no hay planta nuclear Mirad De lo que hay delante El flying fox Que lo lleva de vuelta Y el pueblo ese Que bonito se ve A superman Con el traje negro Que lo criticaban Decían Ah superman Con el traje negro Que va a ser oscuro Que va a ser malvado Malvadísimo Era todo mentira Eran mentiras Para defender el corte Estrenado en cine O sea Claro Vamos a ponerlo Desde el principio Luego lo volveremos a ver Vamos a Si es que hay muchas cosas Que comentar Bueno Aquí tenemos A Uxas Tenemos a Darksade Llegando En vez de tener A Steppenwolf Tenemos a Darksade Se le ve muy bien Me gusta Me gusta Yo le quiero ver ya Con el símbolo este De Omega ¿No? Del pecho Como una forma Primaria Del símbolo De Darks ¿Eh? De como Que seriedad Que como mola Tío Es una criatura Que era Con efectos visuales Con lo que ello conlleva Pero los objetos molan El tono La fotografía La fotografía Los colores Los contrastes En el momento Del sacrificio De Superman Con Doomsday Visto desde otro punto de vista Se ve increíble A Henry Carell O sea Que es que No había forma De defender Era indefendible Lo que hicieron Era indefendible Este momento Que va a pertenecer A Ahí vemos un casco ¿Veis que hay un casco aquí? Hay algo aquí No sé si hay algo aquí Ah Mira Es Yo creo Bueno Parece como Con lo que Bueno no sé A lo mejor me estoy equivocando Pero a mí parece Que hay esto de aquí Pero esta es El Justice Hall El lugar donde Se renueve La justicia Y esto lo vimos En los Storyboards Porque eso luego Lleva a la fusión De las cajas Esto Esta escena Acaba con la fusión De las cajas Es un poco spoiler Pero bueno Acaba con la fusión De las cajas Y vemos Justo después También vemos A Darkseid En la silla Este es el Pues lo que vimos En Batman Visual Los efectos visuales De puta madre De puta madre Fijaros que decían Que el corte No estaba acabado ¿Habéis visto Los efectos visuales? ¿Habéis visto Los efectos visuales De esto? Bueno Este es un planazo Este plano vale más Que todo lo que hizo Joe Biden Este otro plano Que yo es que No entiendo De verdad No entiendo Era un boycott Había que eliminar Todo lo bello De Zack Snyder Porque esto es precioso Ver esas columnas ¿Eh? Ver esa flecha ¿Recordáis lo que vimos En el cine? Que bonita Se veía Bueno La capa de Superman Que decían Que era Supergirl Y la cara De Ben Affleck Aquaman Aquí vemos Fijaros en el formato De imagen Que es muy 4-3 ¿Veis que incluso Incluso Los bordes De arriba No sé si lo podéis ver Pero los bordes De aquí arriba ¿Vale? Están un poco redondeados El mar ¿Cómo se ve el mar? ¿Cómo se ve el agua? ¿Cómo se le ve a Momo? Es que no parece el mismo No parece el mismo Este Ni siquiera Queda como Bueno Esto eliminado Bueno Que bonito Se le va a hacer El regalo Fíjate A esta niña Le jodieron Su escena Porque esto no sale O sea Todo lo que vemos Todo lo que vemos El 80% El 90% No sé si el 100% Fue eliminado Y esta escena Esta niña Esto es bonito Pues Pues nada Se cargó Esto Ahí en el romance También está Iris West Esta actriz Que de repente Vamos a ver aquí Aquí el ciclismo Estaba mutilada También De la película Este escarbando La tumba De su madre El Batman Estos planes Se los cargaron Lo ir recibiendo A Marta Aunque realmente Ya sabemos Que personaje Es Bueno Pero muy bonito Este también Del Este De Aconel Y con Mera Este es De Saab Creo que es De Saab Guapísimo El monstruo Este Móvel Aquí se ve Como que es Más de día Aquí se ve Como que es Más de día No es tan De noche Y la mirada De Eloise Luego ella Es la que va Corriendo Seguro Y esto Pues Ya lo hemos Comentado ¿Hay detrás? ¿Hay algo? ¿Es Flash? ¿Quién está detrás? ¿Quién es lo que hay detrás? Como un traje Es Steppenwolf Steppenwolf Está detrás Steppenwolf Está detrás Ahí detrás Entonces se sacrifica Para evitar que Steppenwolf Coja la caja Pero luego la va a coger Ese que está detrás Es Steppenwolf Esto que hay aquí Esto es Steppenwolf Estás pegando Steppenwolf Y que brillante Se le ve Que es como Sí Que tiene Tiene como El cuerpo suyo Brilla No es como Mola Mola mucho Mola mucho Hombre Esto se notan Los efectos de misones Claro Por supuesto Esto es un poco Como se deshace ¿Veis? ¿Veis? Que mola un montón Que tiene un brillo Que no es ese personaje De mierda Que vimos en el corte Estrenado en cine Si no Este tiene Los pinchos Estos ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pinchitos? ¿Qué tiene pinchitos? Que tiene como Reflecta Está guapísimo Es como Como una Como una Como si fuese Un camaleón ¿No? Como un lajarto Como la piel Se le va ¿No? Como Y la cara Mirad a la cara Como mola O sea Mola un montón Mola un montón El momento De Parademonio Empujando El Batmóvil Es una espina Es increíble Esto es increíble Esto es Esto es Esto es Increíble O sea Que los que Decíamos Bueno a ver Vamos a ver El trailer Vamos a ver esto Que esto va a ser Una castaña Que no van a tener razón Que vamos a tener razón Los que apoyamos El corte de Joe Widow Seguro que luego Seguro están pensando Por detrás Están pensando Están pensando Por detrás Diciendo Seguro que es una mierda Seguro Ojalá sea una mierda Y ojalá Tengamos razón Pues no señores Pues no vais a tener razón No vais a tener razón No vais a tener razón Porque esto le da 100 vueltas A los dragóncines Así que No os estafaron Los de Warner Bros No os estafaron Lo digo ya No os estafaron Tiene una armadura Hecha por la caja madre Sí Este tiene un rollo Como la de la caja madre Esa imagen De las ruinas Del salón de la justicia Lo verá Flash En su viaje Claro Da más miedo Que el del cine ¿No? Cuatro horas de película Dicho Que se va a dividir En cuatro partes De una hora Cada parte Ese tinto Va a caer Como Bueno Y que bien se le ve A Superman ¿No? Que bien se le ve A Superman Hay un momento Bueno Y la frase De De Batman Escuchad Con dos cojones Con dos cojones Dice No me importa La de bichos Que vengan La de para demonios Que no se queda Del infierno Lo que sea Nunca Como que Nosotros vamos a poder Con todo Es que este es el Batman Este es el Batman Bueno No esa mierda Que se cagaba Con Superman Que tartamudeaba Que decía Clark 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 Que mierda Era ese Batman Si es que Vamos a ver Si es que Ben Affleck Ben Affleck Se marchó Porque vio Lo que iban a hacer Con su Batman Y este es el Batman Este es el Batman De Ben Affleck Este es el Batman Que él quería traer En su película En solitario Y cuando vio Que el Geoff Jones Y el Geoff Whedon Y toda esta basura De personas Hicieron Lo que hicieron Hicieron lo que hicieron Con el trabajo De Zack Snyder Y con su personaje Dijo Ahí os quedáis Señores Este es el Batman Este es el Bruce Wayne Este es el Ben Affleck No le hemos tenido A la DC fandom Como muchos decían Que la iban a tener Pero yo dije Que había que apoyar El corte de Zack Snyder De la ley de la justicia Y que la DC fandom Era para apoyar El corte De la justicia De este director Y se ha demostrado Que aquí hemos visto Lo mejor de Superman Y lo mejor de Batman Del Batfleck Mirad Esta frase Es epicísima Si I don't care Cuantos demonios En cuantos infiernos Toma ya Con dos cojones Con dos cojones Esa es la liga de la justicia Esa es la liga de la justicia Madre mía Como pudieron eliminar esto Es que le hicieron Un favor a Zack Snyder De verdad Le hicieron un puto favor A Zack Snyder Porque han dejado Lo mejor Para que Zack Snyder Nos lo traiga Dice No me importa Porque dice Flash Hoy este tío Pues Habrá luchado Pues contra miles De supercriaturas En diferentes planetas Y dice Batman No me importa Lo que este tío Contra los Contra los cientos De miles De bichos Con los que haya luchado Este tío Pero no ha luchado Contra nosotros Unidos Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones Es que es que es increíble De verdad Bueno A ver Vamos a volverlo a poner Por si me encanta Es que esto ya Define Aquí cambia Aquí ya no tenemos Aleluya Aquí ya tenemos La epicidad Fijaros A partir de aquí Aquí nadie se caga Aquí nadie se caga Todos van a A la lucha 2021 Black Adam Me sudan los huevos Black Adam Ahora mismo Solo me interesa La Zack Snyder Y Justice League Así yo lo tengo que decir Bueno Black Adam Va a llegar Claro que va a llegar Black Adam Vamos a volver a verlo Y con esto y un bizcocho Vamos a cerrar el chiringuito Que es tarde Y es un placer O sea Esto es La confirmación No me voy a repetir Me he repetido miles de veces Esto simplemente confirma Todo lo que hemos dicho Durante tanto tiempo Vamos a volver A ver Por un trabajo Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music Do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift The baffled King Composing Hallelujah 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 I did my best It wasn't much I couldn't feel So I tried to touch I've told the truth I didn't come To fool you And even though it all went wrong I'll stand before the Lord Of song With nothing on my tongue But hallelujah 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 This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets He's destroyed, right? And we have to assume he's won I don't care how many demons he's fought and how many hells He's never fought us Not us united Y es la unión de los fans De los fans No me importa lo que digan todos estos Nunca Nunca se han tenido que enfrentar a nosotros unidos Y los fans unidos hemos conseguido esto Bueno, muchas gracias a todos Buenas noches Y dejadme vuestros comentarios en el canal de comentarios Nos vemos Cuidaros Gracias 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 Gracias